Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Emilio, un viejo conocido de la casa, el viene de Lenovo, se va a presentar y nos va a contar un poco sobre la Fab 2 Pro. Hola, buenos días Felipe, de nuevo muchas gracias por tenerme, y pues aquí a la expectativa de todas las dudas, preguntas que puedan generarse alrededor, no solamente de Fab 2 Pro, sino la de tecnología Tango, y de la serie Fab 2 que también tiene otros dos miembros más, aparte de Fab 2 Pro. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué es lo tan especial sobre Fab 2 Pro? Porque en el mercado se oye muchísimo. Bueno, sin duda es la incorporación del concepto de realidad virtual y realidad aumentada a través de la tecnología Tango, ¿cierto?, en un dispositivo móvil de bolsillo. Yo digo que esto, digamos que es un punto de quiebre en lo que se ha visto, digamos, comúnmente en el mercado. Hace menos de dos años, tres años, para, digamos, ampliar un poquito más la muestra, se veían tabletas, smartphones, incluso sin tecnología de GPS, no era algo fundamental o algo que los usuarios demandaban. Hoy día pensar en un dispositivo móvil sin GPS, pues es como pensar en un carro de tres ruedas, o sea, las aplicaciones que más utilizamos, las funcionalidades que más utilizamos dependen directamente de esta tecnología. Para entender el alcance de Fab 2 Pro hay que entender un poquito el alcance del proyecto Tango de Google. La tecnología Tango de Google no es otra cosa que la capacidad de ver o percibir las condiciones ambientes de la manera en la cual nosotros los seres humanos lo hacemos. La tecnología Tango se apoya en un sistema de cámaras en la parte trasera y en los sensores que tiene a disposición este aparato para siempre saber dónde está ubicado, si está entre cuatro paredes, si entro por una puerta o por la otra, si está en un primero, en un tercero, en un séptimo piso, si entre donde estoy ubicado yo con el dispositivo y una pared hay una matera, un perro, una mesa, que son cosas que los smartphones que actualmente trabajamos, digamos, no tienen la capacidad de hacer. Fab 2 Pro a través de la tecnología Tango tiene la capacidad de percibir la profundidad. Entender, digamos, el área en el cual se encuentra ubicada y esto abre sin duda un espectro de posibilidades bastante amplio. Medir espacios sin tener ni siquiera que tocar ese espacio o el área que voy a intervenir. Hacer, digamos, escaneos 3D, ¿cierto? Y a intervenirlos. Por ejemplo, si quiero diseñar una habitación o no intervenirla, pues, traer elementos virtuales a ese espacio que acabo de escanear y ver cómo se puede ver sin ni siquiera haber movido un dedo. Está el tema de la navegación indoor, que en Colombia, digamos, se encuentra en desarrollo, como alguna vez estuvo en desarrollo el Street View de Google, todas estas tecnologías de Google. Primero se lanza al mercado, digamos, la plataforma, la tecnología, la infraestructura, sobre las cuales van a correr muchísimas funcionalidades. Tengamos en cuenta que el negocio de AR, de realidad aumentada, de realidad virtual, proyecta unas ventas de 120 billones de dólares hasta 2020, de los cuales 120 van por realidad aumentada y unos 30 van por la realidad virtual. Esto se debe a la aplicabilidad de la realidad aumentada. ¿Tienes claro el concepto de uno y la otra? Claro, claro. Lo vimos en el CES hasta cuando se mezclan, que crea la realidad mixta. Pero tengo una gran duda, Emilio. ¿Quién es el usuario objetivo de este teléfono? Porque es grande, tiene esto de tango, pero mucha gente no entiende si debe o no comprarlo. El tema del tamaño está más relacionado a la discusión de Fab o de Phablet como tal que al de la tecnología tango. Aunque más adelante vamos a ver un tema importante relacionado al tamaño y, digamos, el tango. Pero el uso del Fab, yo aquí tengo mi Fab 2 Plus, si bien sí es un teléfono grande, es un teléfono grande, ¿cierto? Si es visto como un mini tablet, cambia mucho la concepción de la funcionalidad del aparato como tal. Cada vez hablamos menos, como lo veíamos incluso en el lanzamiento de Fab 1, cada vez nos llevamos menos, el teléfono al oído para contestar una llamada. Esto cambia dramáticamente de generación a generación. Yo te digo que hay pelados que no te contestan un teléfono, o sea, o no tienen minutos, no tienen plan de minutos directamente. Solo datos. En este orden de ideas una pantalla más grande resulta más conveniente porque todo el trabajo del celular se está haciendo, digamos, de frente. Y estas aplicaciones que se trabajan de esa manera tienen una gran demanda de batería. Cuando tengo un dispositivo por encima de las 6 pulgadas, necesariamente le podré incorporar una batería más grande que me dé un mayor uso. Por ejemplo, yo tengo mi Outlook configurado en mi Fab 2 Plus y es realmente cómodo, ¿cierto? Mientras que estoy en condiciones de movilidad por fuera de mi trabajo, por fuera de mi oficina, del lugar de estudio, responder algunos correos, ver hojas de cálculo, documentos en esa pantalla tan grande, resulta muy conveniente. Además que me va a dar batería para todo el día y hasta más. En un celular convencional de 4.5 pulgadas, uno ver un Outlook, ver una hoja de cálculo se vuelve imposible. Ya para el tema del entretenimiento, reproducir una película o una serie de Netflix que me estoy viendo capítulo a capítulo, en una pantalla de 6.4, digamos que aguanta. Ya en una pantalla más pequeña, de pronto se ve más condicionada esta funcionalidad. Es un tema de tendencia, es un tema muy personal. Hay gente que no se aguanta 6.4 pulgadas en el bolsillo y eso está bien, para eso hay opciones de menor tamaño. Pero el tema del rendimiento de la batería, sin duda, para mí personalmente es una ventaja que es difícil de encontrar en un tamaño más pequeño. Ya con Tango, este aparato, el Fab 2 Pro, incluso los tres miembros de la familia Fab 2 Series, Fab 2, Fab 2 Plus y Fab 2 Pro, vienen con 4.050 mAh de batería que en condiciones de uso normal, te puede pasar al siguiente día, o sea, toda la jornada y ponerle la mañana siguiente si lo trabajas en condiciones de uso normal. Pero cuando corres el Tango en el Fab 2 Pro, se ve que el consumo de batería se aumenta drásticamente. Yo personalmente creo que esta tecnología en un smartphone más pequeño no sería una realidad porque el rendimiento de batería no alcanzaría a ser suficiente para tener una experiencia de realidad aumentada o de realidad virtual corriendo esta tecnología de Tango de Google. Entonces, es un poquito el análisis del tamaño feliz. Claro. Emilio, una pregunta. Dicen que soporta carga rápida de tercera generación. ¿Cuál es la diferencia entre la segunda y tercera? Eso se ve impactado en el rendimiento de la batería después de haberse sometido a una carga rápida. Obviamente, el tiempo de carga que se toma para darte el 100%. Y, por último, digamos que la, ¿cómo te digo? La longitud o el desempeño que te da de acuerdo a la carga que le pusiste. Este solamente viene en el Fab 2 Pro y te puedo contar que una carga del 20% al 100% se demora 35, 45 minutos. Es muy, muy rápido y ya, digamos, que deja el aparato listo para operar en condiciones normales, como te decía, más de 12 horas. En cuanto a la segunda, primera generación, ya que no se tuvo o soportaba, digamos, en las versiones de FAB anteriores, no tendría, digamos, una medición real de cómo opera. Pero, sin duda, el Fast Charge en Fab 2 Pro es una herramienta bien interesante. Elimina el tener que dejar el celular cargando toda la noche. O sea, solamente con una planificación mínima puedes asegurarte el 100% de batería antes de salir de la casa que es, sin duda, en términos de uso, una ventaja bien grande comparado con otros teléfonos en el mercado. Ok, Emilio. Y lo que más pregunta la gente cuando se publican los videos, ¿qué accesorios hay y qué garantía tienen estos teléfonos? O estos Fabros? Pues para los, para FAB 2 y FAB 2 Plus estamos comercializando el Back Cover que es algo como... A ver, yo te muestro el del FAB 2 Plus mío. Este es el transparente, vienen dos colores, el transparente totalmente y también tenemos un color más opaco. El Back Cover lo que hace es que protege la parte trasera, digamos, y los bordes del teléfono. Ok. Y él viene también en el mismo paquete con la película, el film. Se consigue desde los 29.900 pesos en cualquiera de las cadenas de retail. Para FAB 2 Plus y FAB 2 Pro también tenemos disponibles el MicroView. El MicroView es el folder, digamos, que te alcanza a arrojar información del teléfono, así, digamos, la solapa esté cerrada. Este no está disponible para FAB 2 Pro, puesto que interfiere con la tecnología tanto. Solamente está para FAB 2 Plus y FAB 2 Pro. Igualmente para FAB 2 Plus se encuentra el Back Cover. Cada vez con miras, digamos, a trabajar más las funcionalidades de realidad aumentada, vamos a incorporar un poquito más de accesorios a este portafolio, pero todavía, digamos, que es un proyecto que podría dar frutos de aquí a final de año, para la temporada de Navidad. Ok, y cuando hablamos de la garantía para cada uno de estos FABlets, ¿cuánto es en Colombia? Nosotros, digamos, en la unidad de negocio de la cual se despliega FAB 2, Yoga Book, las tabletas de Lenovo, Lenovo Yoga, etcétera, tenemos una modalidad de garantía de, eso se llama Swabby Harvesting, o Swabby Canibalismo, si querés llamarlo, viene de fábrica por un año, lo que nos da la posibilidad de abrir el caso a través de la línea 018000 de Lenovo, reportarlo con ese número de casos, dirigirse a un centro de atención y servicio y, digamos, obtener un diagnóstico, un análisis. Te pongo un ejemplo, si tenés un daño de tarjeta madre, nosotros tenemos dispositivos completos, producto final de repuesto en estos centros de atención y servicio, sea para hacer un cambio mano a mano o para tomar el repuesto de ese producto y reemplazarlo por el que está, digamos, fallando en el dispositivo tuyo. Y aquí ya quedamos con otra serie, digamos, de componentes que van a poder solucionarle la vida a otra persona que tenga un problema, digamos, en otro componente. Funciona muy bien, es bastante rápido, simplemente hay que seguir, digamos, las instrucciones que se dan en la página web de Lenovo o TN en el 018000. Con mucha paciencia se puede trabar estos casos de una manera bien moderada, digámoslo así. A partir de julio, FAP2 y FAP2 Plus, que además vienen por debajo de la barrera de IVA, van a contar con el Lenovo ADP desde fábrica. Entonces, ahí van a tener un seguro adicional contra accidentes que se puedan tener con el dispositivo. Un display roto, se te mojó, ya un daño accidental tiene cubrimiento. Recordemos que esto va a ser a partir de julio solamente para el FAP2 Plus y el FAP2 Pro. Van a incorporar esta garantía ADP desde fábrica. Perfecto. Muchísimas gracias, Emilio. Chau.